Para que tus fiestas sean únicas y diferentes a las demás, ya está. Grupos Sucesos Interpretando éxitos de todos los tiempos y actual que siempre esperás. Brasileros Latinos Tropicales y Regional Además, contamos con el completo servicio en sonido, luces y animación para fiestas, eventos sociales y privados, 15 años, casamientos, cumpleaños y mucho más. Grupos Sucesos Contratos al 3756 401913 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.